Música Música Te nombran quichuas de arena Sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos Cuando te sienten vida La savia trepó en las trenzas Y el quichua de una anhelera Su sangre esparce en el viento Colores de otra manera Un rayo partió la noche La noche es a la minera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera Y el quichua de una anhelera Música Música Música